Hola, muy buenos días amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo para toda la gente que nos está viendo, nos encontramos aquí en Avenida Tecnológico número 194A en Casa de Legua donde les platicaremos sobre los productos de santería para toda la gente que nos está viendo y también conozcan todos los servicios que manejan y los productos que manejan, porque está muy interesante la Casa de Legua ahorita vamos a mostrarles, por acá hay varias cosas que pueden encontrar desde Piedras, hay santos hola, muy buenos días, buenos días, tu nombre Claudia Bernal, Claudia platíquenos que podemos encontrar en Casa de Legua en la Casa de Legua, es una casa de santería vienen encontrando desde Garabató, lo que viene siendo para todos los santos desde Garabató, Maracas, Guerreros, Jutia, Pescado Ahumado Manteca de Coroco, de Cacao, Eleques de todos los Orichas pimienta de Guinea, cascarilla, guardientes, chamalongos, cargas de palo hierbas, soperas, macucos, bultos de todos los orichas y baño de todos los santos, desde cuadros, gorras todo lo que viene relacionado en la santería en la región yoruba platíquenos, ¿qué es lo que más se lleva a la gente? ¿qué es lo que se lleva a la gente? pues de todo, pulseras, seleques, cachuchas, veladoras veladoras de Legua, de Ochun, de Yemayá, de todos se llevan variados las veladoras, por ejemplo, tienen cada una para su uso, ¿no? o sea, tiene algún uso diferente sí, cada una tiene para su oricha tengo de Orula, de Ocho, sí, de Changó de Ochun, de Yemayá, de Legua, de Ogún de las Siete Potencias de todos los santos tengo de Babalú, Valle, de todo platíquenos, ¿cómo nace la Casa de Legua? la Casa de Legua nace siempre me ha gustado mucho esta religión siempre me ha llamado mucho la atención y como yo este, ocupaba este tipo de cosas ya que no había, pues yo decidí ponerlo para mi uso ya lo puse para el público y también hay de cosas esotéricas aparte de cuarzos, inciensos jabones velas por acá vemos un baño de plantas aromáticas sí, hay baños de todas las de todos los santos sí, hay de todos los santos, de todos los orichas hay ¿el caso de que la persona no sepa el uso para de ese producto, usted se lo le indica? sí, claro, nosotros le explicamos cómo y todo oye, por acá también arriba tenemos santos, ¿verdad? sí, son bultos son bultos de de todos los orichas ¿los orichas vienen siendo santos africanos? sí, santos africanos la santería es una es una doctrina religiosa traída de América por los esclavos yoruba en la época colonial se radicó principalmente en Cuba por acá Alondra Bernal dice súper recomendada ahí está pues amigos de Archivo Digital para que se vengan a la Casa del Ewa y conozcan los productos y también manejen lo que es la lectura de caracoles, ¿verdad? sí, lectura de caracoles y la lectura de tablero de IFA también tenemos toda clase de ceremonias en la religión de la Ocho y eso es su previa cita, ¿verdad? sí, todo eso ya es con cita ok, ahí está amigos de Archivo Digital para que se vengan y conozcan todos los productos que hay porque a veces uno busca también cosas para el amor también lo manejan, ¿verdad? sí, también ¿cómo qué es lo que manejan? por ejemplo Ochun viene siendo la dueña del río del amor ahí se le pide amor para la familia unión familiar todo eso por acá tenemos más saludos José Ruiz Mayra Alejandra Jazo Claudia Bernal un abrazote la mejor dice Osvaldo Barriga gracias José Ruiz eso madrina gracias a todos ahora sí que nos está viendo mucha gente para toda la gente que nos está viendo recordarles que Casa Legua está aquí ubicado en la avenida tecnológico número ciento 94A frente a la ex comercial mexicana y por acá también te vemos como unas muñequitas esas muñequitas ¿qué son? sí, son bultos son bultos también de los orichas ¿por qué se les llama? una representación ¿por qué se les llama bultos? pues es una representación nada más mucha gente lo confunde que son sí son o sea son santos pero en realidad pues lógico que no los santos nacen de los otanes de los otanes de la espiritualidad pero estos se llaman bultos son bultos eso es muy interesante porque de repente la gente llega y dice ah yo quiero una muñequita para mi niña pero oye ¿sabes lo que le estás llevando? sí, es algo muy bonito desgraciadamente mucha gente la confunde con algo negativo pero no es algo muy bonito ah ok ahí está mi archivo digital para que se vengan y conozcan la Casa de Legua teléfonos por acá los tenemos ¿se los damos? sí el teléfono es 312-166-0145 y 312-120-0339 ahí pueden hacer su previa cita para la lectura de caracoles sí, claro que sí con gusto ¿abierto de qué hora a qué hora y qué días? de 10 a 7 de la tarde este de lunes a viernes y sábado de 10 a 2 pues haz la invitación a la gente para que se vengan y conozcan la Casa de Legua aquí los esperamos cuando gusten y todo aquí tienen su casa te agradecemos Claudia gracias pues ahí está nuestro archivo digital para que se vengan a la Casa de Legua que bueno que nos estén acompañando el día de hoy para que conozcan y pues donde está ubicado está enfrente de la ex comercial mexicana donde está el estacionamiento aquí luego luego está la Casa de Legua para que conozcan sus productos y los que les guste la santería aquí se pueden dar una vuelta y conozcan un poco más de esto de la santería así que vénganse también si quieren saber sobre la lectura de caracoles que mejor que con la experta que es Claudia Bernal así que muchas gracias por acompañarnos Alondra Bernal todo es de buena calidad gracias Bernal Manola súper recomendada ahí está mi archivo digital para que conozcan un poco más algo diferente pues los invitamos y pues hacer una vuelta aquí en Avenida Tecnológico número 194 a la Casa de Legua yo soy Rogelio Rubio gracias a Karen en producción nos despedimos nos vemos hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!